El resto de origen Cree Bastante participación femenina dentro de los juegos chicas también a quienes más adultas la verdad que es una ceremonia reitero muy sencilla pero muy ordenada como se imaginan los canadenses que son un poco así ¿no? reflejan lo que son los pueblos las ceremonias las ceremonias tienen directa relación con los pueblos están hechas incluso por los objetivos quienes llegan como los cantos se emprenden de las costumbres, la cultura del pueblo oficial este número se llama Go for God B por el O B por el O esta cantando es Dolce Lee Whitey ella ha recibido a William casi ya tres años y desde niña ella interpretó música evangélica antes de decir de su posición civil casada tres hijos la edad no se dice no impresionante se hablamos de una dama esto es William Peck en directo a través de la área deportiva de Televisión Nacional de Chile tú lo dijiste Fernando algo muy importante vamos a estar en todos aquellos pueblos donde los chilenos estén participando no importa cuál sea la disciplina el horario ahí lo vamos a estar porque lo principal es mostrar lo que hagan los chilenos más allá si obtienen o no una medalla panamericana que seguramente debe estar en sintonía si nos permite un saludo cariñoso para un amigo y además de los pocos medallista olímpico chiveno Alfonso de Lorenzaga medallista de plata de los Juegos Olímpicos del Sur así que para el ponchito compañero curso del colegio para los olímpicos también un saludo muy cariñoso nos sumamos a ese saludo a un hombre que marcó una historia en el deporte de nuestro país por dios que es importante decorar la historia el deporte parte hace mucho tiempo no solamente de oro así que recordaros que algo que hicieron vale la pena en estos Juegos Panamericanos en área de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 los Juegos Álvarez los Juegos Gall sports Going pict, Jeremy Kushner Actualmente interpreta a Glenn Papel Estelar de Foot Blues en Broadway ¿Verdad? Una obra teatral 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 Grabó una poesía cinematográfica también Jeremy Kushner Como parte de la gira artística de Ho Y también estuvo con la compañía original Careyña Todo esto para contarle a la gente Cuáles son los personajes que estamos viendo en pantalla Para que vayamos familiarizándonos con lo que es Wimpeg 99 Las disciplinas deportivas ya comenzaron Que esa ceremonia inaugural Estaba fijada para esta fecha Para este día Y que por supuesto se vienen encima Una cantidad Increíble de deportes Por equipo Y deportes individuales Que es básicamente donde está bastante gente chica Deportes individuales Como parece Como es el tenis de mesa El tenis El racquetbol A propósito de tenis Está dentro de la delegación nacional Oscar Bustos Que ha tenido un notable repunte en los últimos meses En Europa Incluso ya está dentro de lugares 570 Y a pagarle las posibilidades incluso de Fernando González Pero lo que vemos que Oscar Bustos Eh... Parte de su carrera La hizo en Estados Unidos Digo repunte pero no, José Porque estaba Comienza el año Sobre el lugar mío En Estados Unidos Deporte Universitario Y integró incluso Copa Davis Y ahora Lo vamos integrando La delegación De nuestro país Que la completan Con Adrián García En Varones Y El Megamoral Que la completan Y el Eifro Quien Nútero Por ser Culturo Why you'll never touch the sky Why you'll never touch the sky Why you'll never touch the sky Give it up on your head Come on boys, we're out here! Jeremy Kushner, que también fue acompañado por Rosary Reidy en lo que es El Go for Go Los que necesitan detrás de Rosary Reidy son las corristas del equipo Blue Bombers Que participa en el fútbol americano Me llamó la atención teniendo tanta información que tiene acá que aparecen... Mujerita Muy propio país de Norteamérica, las corristas Muy propio, muy, muy, muy identificatorio El Teraquista, esta chimpi que está cantando... Eh... No es carayense de nacimiento, está hace tres años recibiendo en el país del Norte Y canta en un conjunto local El Teraquista El Teraquista El Teraquista El Teraquista El Teraquista Y tiene posibilidades de medallas, según dicen los técnicos que están hoy día haciendo despedidos Viajan... Viajan el 30 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 Cozco Black Finalmente P Què Pues La Moral Teó La Palabra Las pesas podría haber tenido opción real, que todavía la tiene, pero es Sebastián Caite, pero no llega en su conjunto. Recordemos que sí, teníamos la seguridad medalla con Get Byte. Saludos para Get Byte, que seguramente está en la sintonía del área deportiva de Televisión Nacional.